Hola, espero que se encuentren todos y todas muy muy bien. Les cuento que yo hoy estoy en un lugar espectacular donde hacen magia con el tema dental. Así que estoy con la doctora María José y quiero que nos cuentes qué me vas a hacer. Bueno, hola chicos, les cuento lo siguiente. Resulta que Clau hace muchos años tuvo un tratamiento ortodoncial y pues con el pasar de los años se le han venido torciendo unos dientecitos de abajo que no le gustan mucho cuando graba este tipo de videos. Entonces, está hoy aquí porque vamos a colocarle unos brackets durante más o menos unos 4 o 5 meses y vamos a ir arreglando ese apiñamiento leve que ella tiene durante 4 años. ¿Me va a doler? No, no te va a doler en absoluto, vas a darte cuenta. Bueno, de pronto te va a doler mañana, pero pues como mañana no nos vemos ya. No, es un dolor leve porque pues el apiñamiento no es muy severo, pero va a ser a partir de mañana. Hoy va a ser todo muy muy tranquilo. Listo. Bueno, entonces nada, ahí les voy a estar mostrando pedacitos. Quise compartir esto con ustedes porque realmente la doctora María José Riveros ha sido súper súper especial conmigo. Creo que no ha habido un ortodoncista en este país que sea tan delicado, tan tierno, tan especial. Me han tratado como una reina total cuando voy a su consultorio, así que totalmente recomendada. Y me encanta compartir esto con ustedes porque saben que soy como muy natural y abierta a que ustedes me conozcan y así me muestro en redes sociales. Entonces nada, a quien le interese, pasése por el canal de la doctora María José que se llama Dentistería Digital. En la caja de información les dejo los links. Hola, estamos en mi primer control. Como pueden escuchar, estoy hablando súper súper raro por culpa de la doctora María José. Así que vamos a escuchar. A ver, cuéntanos qué pasó hoy en este control. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Qué estás haciendo conmigo? Hola. Bueno, no. Hoy es el primer control de clavo. Ya ha pasado un mes desde que nos vimos y lo que hicimos hoy fue pulir los bordes de los dientes porque pues durante el transcurso de la vida se le ha desgastado. Entonces le quitamos esas arruguitas o esas cositas feitas que tienen los dientes para que se le vean súper lindos. Pusimos un alambre un poquito más apretado para terminar de enderezar el diente que a ella le molestaba. Y la razón por la que está hablando así es porque le pusimos un aparato en la parte de arriba ya que ella tiene un dientecito que está un poquito torcido. No hubo necesidad de ponerle brackets, pero lo estamos enderezando con un aparato removible que ella, pues digamos, ahorita porque está conmigo aquí lo tiene que utilizar. Pero se lo va a poder quitar si va a grabar los videos, si va a salir a una reunión importante, si va a comer, entonces eso también le va a facilitar la vida y la parte estética. Vamos a dejar una foto como del antes y el después para que vean lo que pasó con la pulida de dientes porque quedaron geniales, geniales, geniales. Bueno, nada, Mamo, gracias. No, estamos aquí, los esperamos también acá para apretar los dientes. Sí, cuenta cómo son tus redes sociales. Bueno, estoy como Dentistería Digital en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Búsquenla para que la sigan, se enteren y vean sus denticápsulas de Instagram. ¿Ven cómo estoy hablando? Está hablando perfecto, perfecto. Nadie, todo el mundo lo entiende. Bueno, nada, búsquenla, síganla, Majo, atiende en Bogotá, así que pues nada, quien quiera, quien se anime, pues aquí con muchísimo gusto, Majo les atiende, bueno. Claro que sí, gracias, Majo. Bueno, un beso, que les vayan muy bien. ¡Gracias!